Junto con América Anglosajona, Europa es el continente que posee mayor cantidad de población urbana, ya que el 75% de su población vive en ciudades. Las mayores concentraciones urbanas se sitúan en las áreas más desarrolladas. Norte de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, Alemania y el norte de Italia. Estas áreas son además resultado de los antiguos procesos de poblamiento que datan de la Edad Media y de la época greco-romana, los cuales determinaron los más importantes núcleos poblacionales establecidos en torno a los grandes ríos, Sena, Támesis, Danubio, etc. En los países de la Unión Europea, las tasas de natalidad y mortalidad son muy reducidas, mientras que la esperanza de vida es alta, 75 años para los hombres y 82 para las mujeres. Estas características demográficas provocan un crecimiento mínimo e, incluso, negativo en algunos casos. Como consecuencia, la población ha envejecido. Esta realidad contrasta con la de Europa Central, Oriental y la de algunas áreas mediterráneas, ya que en estos lugares el índice de desarrollo económico y social es mucho menor. Las cifras demográficas del 2016 estiman que en Asia viven cerca de 4.400 millones de personas, con lo cual estaría albergando el 60% de la población mundial. Sin embargo, como también sucede en los otros continentes estudiados, esta población no se distribuye de manera uniforme. El grueso de ella se ubica en torno a los grandes ríos de la llanura asiática central, así como en el extenso litoral bañado por los océanos Pacífico e Índico. Al respecto, identificamos estas características. 1. El 80% vive en el sur y el este del continente, en las llanuras aluviales de los principales ríos. 2. El norte de Asia, Siberia, está muy poco poblado, pues apenas alcanza un habitante por kilómetro cuadrado. 3. La región del cercano oriente registra cierta concentración de población. Esto se debe al clima, que es predominantemente mediterráneo, en la zona de Israel, Líbano, Chipre y gran parte de Turquía. 4. Corea del Sur y Japón presentan unas altas densidades demográficas y un elevado índice de población urbana, que alcanza los niveles máximos de concentración en la región metropolitana de Seúl y en Tokio-Osaka, que llega a 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las tasas de natalidad más altas, más del 22%, son propios de los países del sudoeste y del sudeste, Arabia Saudita, Pakistán, Sri Lanka, etc. En Asia Oriental, China y Japón, sobre todo, la natalidad es bastante baja. En cuanto al índice de urbanización, este no supera el 40%, más de la mitad de la población aún depende de las actividades agropecuarias. En Asia Oriental, China y Japón, Chile, Argentina y Japón, Chile, Argentina y Japón, Chile, Argentina y Japón, Chile. Gracias.